Llegué en 1975 buscando una mejor economía. Me vine y monté una revertería. En esa época, en este barrio, habíamos por ahí 20 habitantes. Fuimos tratando de organizarnos porque no había acueducto, no había alcantarillado, no había absolutamente nada de servicios. Por eso es la historia de esto llamarse La Compuerta. Porque acá pasaba una sequía de empresas públicas. Y acá al frente, rompimos la sequía, hicimos una compuerta para recoger la agüita con una coquita, las señoras, para hacer la comida. Esto de aquí para abajo era de Ramírez John, el dueño de Villares Champe. En esa época no teníamos transporte. Habían tres escaleritas, esos eran los que nos movilizaban para la plaza que quedaba en Cisneros. Como yo llegué aquí como comerciante, a mí me tocaba ir, esperar el tren que llegara de Cisneros, que traía el revuelto. Nos fuimos yendo, formamos la Junta de Acción Comunal. Hasta que llegó el momento en que empresas públicas quiso dotarnos ya siquiera de energía. Construimos el alcantarillado, empezó la gente a traer el primo, el hermano, la tía, el tío, mi papá, en fin, creciendo el barrio, fuimos haciendo casitas. Este barrio prácticamente no tenía vías de penetración. Allá nos fueron ayudando, nos daban un bulldozer. Y ese día trabajamos tres, cuatro, cinco horas. Y así fuimos haciendo hasta que subimos arriba a la parte alta, a lo que se llama el regresadero. Nos demoramos por ahí tres años para hacer unos rieles. Y empezamos a sacar los enfermos de allá en carro, que nos tocaba sacarlos en una camilla, en unos costales, porque en esa época no había camillas. Eso no existía en camillas, sino un costal y le poníamos dos palos al lado y al lado y ya sacábamos la señora enferma o el señor enfermo. Nosotros, pues como Junta de Acción Comunal en este momento, es ver el barrio totalmente cubierto con acueductos y alcantarillado. Que no nos falten, que no nos falten. El barrio es muy antiguo, es más antiguo que el barrio Jardín, que balcones de jardín. En este momento, primero que todo, yo me siento muy bien, porque veo mucho progreso. Esto era soledad, como de ir al rastrobo. Aquí todo el mundo me conoce, desde abajo hasta aquí. A mí me llaman Rurro y es donde quiera que me pregunten, por Rurro aquí estoy. Hace 45 años. Aquí trabajaba un hermano mío en el municipio, me trajo para acá. Pero nosotros no llegamos aquí, llegamos en Rurro y ya hace 45 años que estamos aquí. De ahí la gente fue llegando, fue llegando hasta que llenamos, llenaron esto por aquí, vea cómo está. Es que le pongan todos los servicios, porque es que por ejemplo, por aquí no nos van a querer poner el gas. Por ejemplo, vea, ahí está, y el agua. ¡Gracias!